Siempre en su casa presente está el botiguero y el cha-cha-cha vete a la esquina y lo verás que al tiempo siempre te servirá. Anda enseguida, córrete allá que con la plata encontrarás del otro lado demostrador, muy complaciente y servidor. Bodequero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que en moda está el bodiguero bailando guau. En la bodega se baila así entre frijoles, papa y ají, el nuevo ritmo de cha-cha-cha. Toma chocolate, paga lo que debes. 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 Bodequero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que en moda está el bodeguero Bailando va en la bodega, se baila así entre frijoles Papayají, de huevo rico, de cha-cha-cha Toma chocolate, paga lo que debes 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 Toma chocolate, paga lo que debes